Música Música Y una bestia de mi café me preguntan por ella, me preguntan también las esperas y me reclaman que vuelva por ella, que vuelva por ella. Que vuelva por ella, que vuelva por ella, que no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. Música Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la va a ser, una flor prometida porque no fue, pero que si viva. Música 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 Música